En apoyo a las familias que se han visto afectadas en sus ingresos económicos por la contingencia sanitaria, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, inició con la entrega de paquetes alimentarios para los grupos más vulnerables del municipio, como parte del programa emergente que se realiza en coordinación con el Gobierno del Estado. El EDIL asistió a las instalaciones de la Policía Municipal para supervisar la salida de los vehículos que transportan los apoyos, así como para verificar que los brigadistas cuenten con las medidas de seguridad necesarias para evitar un posible contagio por COVID-19. El presidente municipal indicó que esta suma de esfuerzos es parte de un compromiso de apoyar a los sectores en condiciones de vulnerabilidad y las personas que, debido al aislamiento social por la contingencia sanitaria, han visto mermados sus ingresos. Entre los meses de abril y mayo, vamos a estar entregando 80.000 apoyos alimentarios para personas con mayor necesidad, que son los más afectados durante esta crisis de salud por la que estamos atravesando, aseguró el alcalde. La entrega de 80.000 apoyos se realizará de forma directa a las familias vulnerables de 47 comisarías y zonas marginadas de Mérida que se mantienen en resguardo domiciliario durante la contingencia. El paquete alimentario se otorgará por un periodo de dos meses, en total de cuatro entregas. Para la distribución se contará con la ayuda de 47 comisariados y 350 trabajadores de distintas direcciones municipales. Notivision.